Juan Carlos Pardo Pompa, Juanca, heredó de sus mayores la pasión por el trabajo agrícola. De ellos también aprendió habilidades y técnicas para realizar la faena que prefiere, el cultivo del tabaco. Lo más difícil de la siembra prácticamente es lograr los semilleros, prácticamente, pero yo lo logro porque tengo casa tapada, un túnel, y lo logro. Residente en el poblado Ojo de Agua del municipio de Guisa, ansioso espera cada mañana. Se levanta con el sol y junto a 10 campesinos, labora en la atención a la aromática hoja y el fomento de cultivos varios, actividad en la que aprovechan la fertilización residual de los suelos. De esa forma, potencian y diversifican producciones. El tabaco va bueno, bastante ají sembrado, bastante tomate, ya empiezo a producir tomate la semana que viene, el ají también, dono al materno, al hogar de anciano, ahora cuando empieza de ahí, y a otras instituciones que le hagan falta también lo hago. Toda la vida lo he hecho. Juan Carlos asume la actual campaña tabacalera, tras vencer difíciles obstáculos económicos y personales. Cosecha esta vez 2,6 hectáreas. No se rinde, apuesta una vez más al fruto de sus esfuerzos. Yo para la próxima cosecha ya quisiera alcanzar más, yo sembraba hasta 7 hectáreas. Después bajé a 5 e ido bajando por las situaciones que se han presentado. Este año era una, ya tengo 2,6 sembradas y posibilidades de completar las 3. En esta campaña de tantas dificultades y de tanta escasez de recursos, ahí está con todo lo que hemos podido ver de él, desde la propia producción de postura hasta la producción de él, o sea, la siembra en áreas extensivas de plantación, superando cada año el nivel de área que se le plantea a partir del fondo de tierra que él tiene. Juan Carlos asegura que a pesar de cualquier dificultad, seguirá la tradición familiar y que para su orgullo, uno de sus hijos le acompaña en estos ajetreos cotidianos que los pardopompas realizan hace más de cuatro décadas. Sin dudas, este agricultor, humilde y solidario cual pocos, sabe desentrañar misterios del tabaco y deviene ejemplo de entrega y cubanidad. Lianet Pérez y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.